La tía se descarga, cada vez está más complicado, ya han cerrado series Leeds, series Yonkies. Entonces, que la gente esté dispuesta por 7 dólares, yo creo que sí, lo que pasa es que no hay producto. Y no va a ser un bombazo como en Estados Unidos o en otros países, va a costar. Pero por 7 dólares o 7, 8 euros, yo creo que hay mucha gente que pagaría, o que paga en el Cal Plus, o por ver fútbol. Sí, sí, yo creo que depende de lo que ofreces, ¿no? A cambio. Por ejemplo, puede ser Spotify, o sea, al final tenemos que reeducarnos en un consumo responsable y coherente. Y, por ejemplo, las campañas que da Spotify te regalan 3 meses especiales a 99, y ya captas, porque ya ves todo lo que ganas sin publicidad, sin... O sea, y al final acabas... Yo pago Spotify. Y no me importa para nada pagar 9,99, 9,90, no sé, tampoco me parece tan desorbitada. Hay gente que para ir al gimnasio paga más paranoia, o sea... Claro, pero por eso tenemos que educarnos. Pero bueno, con el tiempo yo creo que ya nos iremos acostumbrando a mí, sobre todo a las generaciones de liderazgo. Yo creo que solo le dais a las acciones offline, unos más que otros, aunque vienen muy explotados, pero por ejemplo vosotros en la parte de... Espero un poquito que te van a dar el micro, porque si no nos están en casa y nos están aquí detrás. La pregunta es por la parte de Dating. Hay una parte que está en... Es una app, pero ponéis en el offline una parte importante, vuestro marketing o incluso cambio cultural, creo bien. ¿Cómo es aplicable vuestra, por ejemplo, vuestra experiencia a la parte de Dating? Bueno, a ver, yo hablo de la experiencia Boletus, nosotros hemos probado de todo, ¿vale? Y como decía Joan, tienes una gran idea y resulta que la vas a petar, pero resulta que, bueno, al final el resultado es todo lo contrario. Nosotros, dentro de lo que hemos hecho en Boletus, desde cuando lanzamos la app, bueno, pues vimos que una app, solo una app, para conseguir usuarios necesita tráfico. Entonces dijimos, jo, pues necesitamos igual una web, ¿no? Y trabajar el SEO para conseguir arrastrar usuarios que se descarguen la validación. Después empezamos a tirar redes sociales, muy importante, para impactar al usuario. Y gastas publicidad en, bueno, pues en Facebook, ADS, pues lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos un problema. Es que el consumo de Boletus no se hace en el móvil, sino que tienes que ir al establecimiento y necesitas esa experiencia. Tienes que educar al usuario. Entonces al final nos hemos dado cuenta que nuestras acciones, las que más funcionan, son los eventos. Y en los eventos lo que conseguimos es educar al comercio, educar al usuario y una experiencia común. Y es mucho más fácil que esa persona no se desinstalen en la aplicación y saque cómo funciona, por lo tanto puedo hablar de ello. Y puedo comparar costes de adquisición de usuario en Facebook que llegan hasta los 3 euros y con un ratio de desinstalación de un 40 o un 50% a acciones de street marketing que tienen costes de adquisición de 0,8 y que son mucho más atractivas. El problema de las acciones de street marketing es la escalabilidad. Que para escalar una cosa de estas pues tienes que organizarte bien y bueno, pues eso no es fácil. No es como en lo que es el mundo online. Bueno, pues puedes coger 2 millones de euros y darle caña y creces rápidamente, ¿no? Lo que no puedes hacer en offline es eso. No es complicado. Bueno, nosotros estamos buscando financiación ya para empezar y realizar una campaña offline puede ser realmente costosa. O sea, peleamos, o sea, el boca a boca, cualquier evento, pues funcionamos con trueques. Tú me ayudas y yo te ayudo. Entonces a partir de ahí pues vamos haciendo cositas y vamos generando cosas. Si te mueves pues tienes que ir a los medios e intentar poder salir a algún medio para hablar de ella. No podemos competir ni con Mithic ni con Ashley ni... Y es que es imposible, o sea, hoy por hoy. Igual dentro de dos años lo que te vas a acercarnos y... Pero eso, movernos y todo va por nuestra parte. Realizar eventos pues al final es un trueque. Mira, yo te ofrezco arreglar tu ordenador, ¿no? Imagínate a cambio de que tú me hagas unas tarjetas o que me organizes una fiesta en tal sitio. Y un poco así andamos. Y a nivel online pues todo. Le damos a todo. O sea, hablar con foros, Facebook, Twitter, redes sociales, YouTube y demás. Y todo lo que salga publicado respecto a nosotros o nuestro nombre, pues republicarlo otra vez. O sea, estar como muy constante. Y un poco vas consiguiendo. Sería posible el trueque entre... Sí, yo lo estaba pensando, ¿eh? Podríamos hablar. Una preguntilla. Para Bolectus. Que has dicho que el usuario tiene que ir directamente a canjear allí el cupón. Y que lo que os pasa es que os puentean y tal. Que esperáis que eso cambie. No tenéis formas de... Entiendo que las tenéis, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, integrar el pago dentro de la aplicación. Para que si lo sois ahí vosotros quienes gestionéis. O es que el usuario no quiere meter sus datos ahí. O sea, entiendo que si vosotros fueseis los que... Pues como Uber, ¿no? Al final, diría que es un intermediario. Entonces, eso sería una... Podría ser una solución para evitar ese tipo de trapicheos, digamos. Sí. De hecho, es lo que estamos haciendo. Ya para el lunes o martes me iba a Barcelona. Ya toda la integración con tarjetas de crédito. Incluso estamos planteándonos quitar la posibilidad de pagar el metálico. O sea, para que todo el mundo pase por caja. Claro, la pregunta es esa. Nosotros tenemos una audiencia de 90.000 usuarios, aproximadamente. Y qué ocurre si quitas, si quita la... Que uno de los atractivos de Walletux era la posibilidad de pagar directamente el establecimiento, ¿no? Igual lo que puedes hacer es tratar de que eso sea más atractivo, ¿no? Pues con un descuento mayor para el usuario o con un...